Oh, 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 invencible soy En difíciles caminos, siempre voy con mis amigos Sin rendirlo, sin descansar, esta batalla será el reto final Entre las montañas, cielo y mar, puedo no ganar, mas siempre intentar Oh, 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 invencible soy El pokémon, papaya avatar Oh, 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 invencible soy De las estrellas que me nacen Zul pasiru yajirushi, hitotsu Si na ya cara yajirushi, hitotsu Cangaelu yajirushi, hitotsu Sore na, ima no, oretachi Midoi no yama o koe, maa shiro na kumo no nubi Yajirushi, hitotsu Yajirushi, hitotsu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!